De mil amores yo me voy, si así lo quieres Desde mañana o desde hoy, si lo prefieres Que me estorben y estorbar, y que me rueguen y rogar Ha sido mi filosofar en los quereres Ya no me volverás a ver, ni te preocupes Si es mi ausencia tu placer, que la disfrutes A mi me encanta con placer, y más cuando es a una mujer Que su belleza y corazón, no se discute Se aleja el sol para dejar brillar la luna Luego la luna, para que luzcan las flores Si vas a ser feliz, feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy De mil amores Yo en esta vida siempre he sido agradecido Y te agradezco, lo que hemos compartido Y hoy tengo que corresponder, sacrificando nuestro ayer Te doy mi adiós, y lo tienes bien merecido Se aleja el sol para dejar brillar la luna Luego la luna, luego la luna, para que luzcan las flores Si vas a ser feliz, feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy De mil amores Si vas a ser feliz, feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy De mil amores Te doy mi amores Se aleja el sol para dejar brillar la luna